¿Qué hacen? ¿Cómo están pasando este fresco? Yo venía a invitarte este sábado 27 y domingo 28 a la Horror Life, evento increíble que se hace en el Domo de Centenario de la Ciudad de Resistencia Donde van a ver un montón de cosas que no te podés perder Cosples profesionales, espacios para sacarte fotos como de Harry Potter, Game of Thrones, la casa de los Warren Muchas, muchas cosas con temática de terror y horror que te van a dar mucho miedo y te van a generar un suspenso increíble Así que no te podés perder nada de Horror Life Puedes comprar las entradas de manera online, en los puntos de ventas, así que anda a seguir a la cuenta que te dejo acá abajo Y lo más importante, con Adrián Álvarez vamos a estar blogueando los dos días del evento Así que si también querés salir en alguno de nuestros canales de YouTube, podés hacerlo Te esperamos en la Horror Life 27 y 28, no te lo pierdas, nos encontramos ahí